Habitación del Tiempo Date cuenta que seguro Vengo entonces lo estructuro Pa' que vean que entonces yo le pego bien duro Con estilo bueno Vengo entonces lo estructuro Vengo desde el ayer para hoy quitarte tu futuro Como es eso, niga, sabe que entonces lo giro Vengo a pelear y cuando entonces ya deliro Pero vas a ver que dijeron agua bendita Voy a tirarle en la cara a este puto ya vampiro Como es eso, negro, entonces vengo a... Para que vean que entonces voy a delirar Porque vengo con estilo para ya matar Esos agua bendita que el puto ya lo va a tirar Habitación del Tiempo Como es eso, negro, era habitación del tiempo Con estilo bueno ya yo vengo Aunque se me escapa y no pasa nada Con estilo que viene y entonces te dispara Ay, no entiendes, guachín, que lo hacemos tranquilo Escuchá como Juan se empieza Porque voy a hacerlo tranquilo Y a sacarse tu cabeza No entiendes que rapeamos muy tranquilo Y lo hacemos con destreza Loco, hoy se voy a delirar Si, cuando está acá hambre se tiene una hamburguesa Así que acá, joder, guachín Ey, vos decís que vení del ayer Pero mejor que te diga, toca la banda Cómete esta, no entiendes que Para eso siempre hay respuesta Busqué venir del ayer, guachín Si yo ayer estaba rescapiado, estaba de fiesta Deja de joder, guachín, si ni me conocé Ay, me olvidé la temática Pero escuchá que no podemos hacerlo así Escucháte que no contemplo Ey, habitación del tiempo Entendés que vos me dejas sordo Bogot, ¿me entiendes? A la habitación de tiempo Para que la seis saliste más gordo Pero bueno, ¿qué querés que te diga, niga? Ey, no entiendes que hacemos así A vos dejarte una hormiga Qué sé yo No entiendes que solamente te deliran Pero escuchá que todo el fin Que mentiras fase por fase Esto mentira Me tiraba un flip por fase Habitación del tiempo, muchachos Ida, ida Arranca fácil la vuelta Habitación del tiempo No, ya no hay más Si te lo sacas Vos me pasaste Te lo repito de nuevo Este es tu fin Esa vida son del tiempo Y me siento kayoshi Ay, man Hablando en toda esta puta tierra Pa' que vean que entonces elimino a esta perra No me jodan si saben No me superan esta mierda Porque hoy soy de Alemania Y ganó ya la guerra Aunque no era así Cambio toda la historia Vengo pa' matarlo entonces Este puto sacan la gloria No pueden hacerlo Porque solo es un putito Vengo entonces ya lo mato Lo tiro al agua y pega un grito ¿Cómo era eso? Entonces vuelvo a entrar Con el tiro bueno Pa' tu cara voy a supear Aunque se me escape Saben que te mato Con el tiro bueno En un caso este putito Ya de cambio Ay, no puedo derribar como no Porque la verdad Que no es el chico Porque esta rima No puedo derrampear Porque la verdad Que solo delira Cuando soy un vino Ay, que querés que te diga guachín Si vos te fuiste a bautizar Con agua bendita Y te hubieron que ocupar Todo el mar argentino Ay, no entendés que yo Si te elimino Que querés que te diga guachín No entendés que me tomo Otro vino Y otro vino Para bajar también Si querés otro vino Re cargoso Pero escuchá guachín Que ahora si de verdad Te elimino No entendés Como rimamos Pero escuchá Que así Siempre la clavamos Pero la verdad Que querés que te diga guachín No entendés que tenés nada bueno Con esa carita de feo Me parece que se parece Al tiburón de Buscando a Nemo Mira lo que es Encima con el piercing Ahí Te lo que ha sacado una piña Que querés que te diga guachín Y se me fueron un par de respuestas Pero Aunque me vengan a mirar Eso no me va a distraer Porque sé que voy a pasar una a otra Y a todos ustedes Lo voy a hacer a ver Uno Tres Dos Uno ¡Más fuerte!